vamos a verlo bueno la mariposa está bastante mansito mira mira en la parte de la ala de la serpiente que tiene los dos ojos en la forma de serpientes míralo tiene más forma de mariposa búho por la forma por los ojos que tiene yo lo voy a mostrar porque le dice mariposa búho efectivamente ya tenemos aquí su forma de búho mira como mira ven si tiene parecido a un búho y bueno aquí en la comarca no voy a google aquí en la comarca no voy a google esta mariposa se le llama nigricho este nigricho de todos nosotros nigricho este nigricho aquí la forma de culebra ambos lados aquí aquí ambos lados la culebra nigricho vamos a dejar que el nigricho se vaya en paz